...comisionados, y ya nos pronunciaremos en ese sentido con posterioridad. Pero es claro que en este momento, frente a los cinco comisionados que exige la Constitución, solamente cuatro de ellos están actuando. En segundo lugar, es clarísimo que hay dos comisionados nuevos, ¿sí? Comisionados que valga la pena anotar, nos merecen el mayor respeto, comisionados que personalmente conozco como funcionarios serios de la Comisión Nacional de Televisión, como personas de larga trayectoria en el sector de la televisión, y con los cuales a lo largo del ejercicio profesional he tenido en muchas oportunidades el gusto de encontrarme con ellos. No tengo ninguna tacha frente a los mismos, y por el contrario, me parece un acierto que sean comisionados de la Comisión Nacional de Televisión, pero sí creo, precisamente por eso, por ser comisionados serios, que ellos deberían tener la oportunidad de tener un proceso en el cual ellos hayan participado desde el mismo origen del mismo, desde la creación del mismo, y no encontrarse con un proceso ya abierto, ya iniciado. En tercer lugar, es claro que el Ministro de las Telecomunicaciones y la Información y las Tecnologías es alguien que acaba de posesionarse como Ministro, que igualmente según lo manifestó él en declaraciones a los medios, es un proceso nuevo, un proceso en relación con el cual hasta ahora se está familiarizando. Luego, observen ustedes cómo, de los distintos actores que participan en este proceso, tres de ellos, quizás los más importantes, y uno adicional que se encuentra ausente para un total de cuatro de seis actores, no han participado en este proceso desde su mismo origen.